En cuanto a la parte de prevención, hemos estado trabajando en varias escuelas, en nuestro nuevo departamento de prevención al delito, donde últimamente los niños están conviviendo con los policías y creo que es un punto muy importante que los niños, junto con el policía, creemos un ambiente seguro. Y también los papás están contentos porque hemos estado trabajando con los adolescentes en cuanto a la parte de prevención. Les vamos a dar temas de sobreadicciones, redes sociales, porque una de las prioridades que nos pedían las escuelas es que los adolescentes estaban descarrilando, que había situaciones que ellas como que tenían miedo, y nos dijeron, por favor, que bueno es primera vez que en un municipio se implementa un departamento así. Y creo que uno de los factores más importantes es prevenir. Y si no se previene desde temprana edad, desde preescolar que estamos trabajando, que ellos entiendan que el policía no es el malo, el policía estamos para ayudarlo, porque muchas veces como decían, ay, ¿qué dice la mamá, no? Ay, te va a llevar el policía, ¿no? Entonces, el niño cada vez que nos ve, nos tiene miedo. Y yo les platicaba, ¿y qué va a hacer cuando el niño necesita ayuda? Cuando alguien esté tocando, cuando él quiera decir algo, va a decir, no, porque el policía me va a llevar a la cárcel, cuando no es así. Entonces, toda esa imagen la hemos estado cambiando. De hecho, ahora ya vamos a implementar igual una campaña de prevención sobre el uso del cinturón de seguridad, sobre el uso del casco, y crear la conciencia que no es por la multa. Pues, como dicen, ¿no? Pues el dinero, pues bien y va, pero mi seguridad, ¿dónde está la protección? Yo no puedo comprar un brazo, yo no puedo comprar algo que diga, bueno, mi cabeza ya está, no. O sea, las consecuencias, ¿cuánto cuesta un casco? Mil pesos, uno bueno, ¿no? Digamos. Una multa, pero pues una, lo que voy a pagar en el hospital, tal vez yo no quede bien. Entonces, es lo que a veces, ahorita ya estamos trabajando en esta parte de prevención. Y en cuanto a la parte operativa, que también ayer damos inicio a la parte operativa, donde ya la policía estatal, vengo de la policía estatal comisionada, ya iniciamos un operativo sobre la vigilancia, porque cuando entramos en la administración, la gente nos pedía que bajemos los índices de robo. De hecho, se han bajado bastante los niveles de índices de robo, porque las unidades están de verdad pendientes, ayudas, tenemos un número de emergencia exclusivamente, donde es 24 horas, uno oficial recibe la llamada, inmediatamente estamos tratando de que en ese momento llegue una patrulla. Entonces, ya con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, ayer ya iniciamos el operativo donde nos están brindando, pues, cuatro unidades estatales para estar en los fraccionamientos y prevenir también el robo. Aparte de las de aquí. Aparte de las de aquí. ¿Cuántas son el tratado? Aquí nos dejaron, eran, eran, seis, no, siete. Y cuatro, dos pudimos rescatar y dos estaban buenas. Y ya rescatamos, las mandamos a reparar gracias a la ayuda de la alcaldesa, que ella estaba muy pendiente y sabe que una de las prioridades que ella enfatizó es en seguridad pública. Correcto. Entonces... ¿Es la alcaldesa Giselle Díaz del Castillo Cancheo? Giselle Díaz del Castillo Cancheo. Melina. Melina Aurora Cobian Paredes, sí. Correcto. ¿Ya tienes aquí un quince días, veinte días? No, ya llevo un mes, un mes y medio aproximadamente, comisionada de la Secretaría de Seguridad Pública. Correcto. Porque, este, igual los elementos se les da apoyo, los elementos están contentos, se les está capacitando, por ejemplo, ahora los elementos que están en descanso. Ellos saben que hay que hacer un poco de sacrificio, están tomando un curso a nivel federal, que es certificado por los policías federales. De hecho, ellos están tomando el curso, son dos semanas intensivas que están trabajando en ello. Porque una de las partes es sobre proximidad social, sobre, igual, llenados de entrevistas, cómo acercarnos a los ciudadanos, ¿no? A ver, ciudadano, cuál es su emergencia, qué es lo que pasó, qué situación usted me puede narrar, ¿no? Porque muchas veces los oficiales, es que me decían, directora, no sé cómo hablar con los ciudadanos. Bueno, estamos trabajando en ello porque eso es algo que también los ciudadanos venían. Y, de hecho, ahora, gracias a Dios, pues, nos han estado felicitados por el cambio que han estado los oficiales. Les digo, pero también ellos sacrifican su tiempo de descanso, sacrifican, pues, por ejemplo, 24 y 31, pues, acá la pasamos 24 horas. Y es algo que es una labor bonita el servir y proteger a los ciudadanos, pero que también es una labor que va a la par con los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahora están tomando, y una de las prioridades es capacitar siempre constantemente a los oficiales. ¿Mujeres veo mujeres aquí? Sí, de hecho, una de las prioridades también es que, pues, implementemos, ¿no? También tenemos la parte operativa que ve también la parte de los hombres, ¿no? La parte de fuerzas, se podría decir, ¿no? De las detenciones. Y las mujeres vemos también la parte de detenciones con mujeres, pero también la parte de proximidad social. Porque muchas mujeres, es que siempre en la policía las mujeres nos han hecho de menos. No, les digo. Entonces, ahora, hombre y mujer son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. De hecho, tengo iguales en una comandante que es mujer, que es la que ve esta parte de dirigirlos, tanto hombres como mujeres. Correcto. Pues yo ahora le voy a decir a mi nieto, hijo, te portas mal o bien te va a agarrar una policía bonita. Así es, sí. Sí, cierto. Sí, todo esto es. Arte.